Gobierno anuncia para este miércoles un apagón de ocho horas en el país. Lo más destacado para el universo. ¿Cómo llegamos a esto si el gobierno dijo que ya todo estaba controlado? Expertos dicen que estamos en el aspecto deficitario en la generación. ¿Usted coincide con eso? Los números dicen otra cosa que ahorita no. En este momento no estamos en déficit. Nunca tomaron la crisis en serio. Se confiaron y se olvidaron del sector eléctrico. La ley no más apagones era eso, no más apagones. Es una iniciativa del Ejecutivo que tiene como único propósito darle solución a los cortes de energía eléctrica y apagones que sufre nuestro país. Pero fue otro engaño más, porque no se hizo nada por el sistema eléctrico, pese a tener su ley propia. Existió falta de mantenimiento. No estuvo previsto, por ejemplo, compras de combustible para ciertas generadoras. Hay negligencia. El examen tiene que ver desde el primero de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2023. Por un mantenimiento preventivo apagan todo el país y dijeron ser expertos. Por eso es que estamos prioridad en la inversión en transmisión eléctrica. Nosotros queremos incrementar la electrificación de este país. Te mintieron y esa mentira cuesta a todos millones.